Lo que provoca, o los efectos que generan esta excepción escolar, sería el aumento del trabajo infantil, un elevado consumo de drogas, un elevado consumo de alcohol, aumento de la delincuencia, embarazo adolescente, ¿no es cierto? Más o menos eso. Seguimos con la fundamentación, no sé si te hará bien, más o menos, quedamos. La fundamentación, ¿no es cierto?, dijimos que al establecer estos talleres artísticos y culturales, se pueden entregar herramientas, ¿no es cierto?, que potencien las habilidades y destrezas de estos jóvenes, aumentando, ¿no es cierto?, la autoestima y favoreciendo el trabajo colectivo.